Este es el camerino, pues es el camerino, digamos, bendice de vestir. Ah, bueno, 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 no importa, no importa, no importa. Gracias por venir, sé que no, así es muy ocupada y para nosotros es un honor tener. Ay, para mí es un gran honor venir. Un raqueteo, sí. Queremos saber qué traes en el bolso. ¡Ah, carajo! ¡Ay, Dios mío, bendito! A ver, unas gafas para ver por qué soy... Ah, esas no son deportivas. No, no, son gafas para... No, porque tengo presbicia. Ah, pero bien. Observa, observa, observa unas gafas, una presbicia. Bien. Este. Este es para cosbici. No, no, este es para, para, esto es para los calores. Entonces uno hace así. Ay, para refrescarse agüita de rosas. Un espejito. Las otras gafas, pero para... Ah, sí, claro. Pero también son para ver, pero oscuras. Un lapicito para los labios. Una grebita para las manos. La candela que no me falte y la otra por si me la roban. Sencillito porque a esta edad, con esta artrosis, un bolso lleno de cosas. Ya. El ahorita de rosas, ¿qué es el ahorita de rosas? No, 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 no Gracias por ver el video.